¿Respetar a quién? ¿Estos países realmente quieren ser respetados? Hace mucho tiempo aprendí por las malas, que lo que yo llamo ideólogos profesionales te imponen sus puntos de vista y te quitan el derecho a publicar un artículo sobre el tuyo, mediante amenazas de acciones legales. Esto ha sucedido miles de veces antes. Para ellos el dinero es mucho más importante que difundir la verdad. Créame, solo tenemos como periodista a recordar al gran Julian Assange, actualmente en cárcel, el fundador de Wikileaks, el gran buscador de la verdad, a quien se le impone el bozal de por vida. Pero regresamos a nuestra meta, que es saber si los países pueden ser respetados en función de sus actitudes. El gaseoducto ruso Nord Stream 2 ha hecho bastante daño a Occidente. Es hora de acabar con esta historia. Un artículo escrito conjuntamente por los ministros de Relaciones Exteriores de Polonia y Ucrania pidiendo a Joe Biden que haga todo lo posible para detener este proyecto y a Alemania para que deje de querer que tenga éxito. Ya está construido, de toda forma. Me gustaría preguntarles, queridos amigos, si creen que estos dos payasos quieren que su país sea tratado con respeto o si simplemente no les importan cosas como la dignidad, el respeto o el honor. ¿Qué pasa con la gente que votó para este tipo de gobierno? ¿No pueden ver lo patético que les hace lucir? He conocido a muchos polacos y ucranianos en mi vida y francamente tiendo a encontrarlos en su mayor parte completamente irracionales cuando se trata de su orgullo nacional. Aparentemente los ucranianos preferirían morir antes que aceptar una vacuna fabricada en Rusia. Pregúntense en la época soviética ¿cuántas vacunas mala exportada a la URSS a país de Europa desde este cerro? Cerro. En cuanto a los polacos se ven a sí mismo como la futura superpotencia y luego le piden a Trump que les construya una base estadounidense que incluso están dispuestos a pagar por la presencia militar de un país que ha tratado de chantajear a Polonia para que pague daños a intereses por la causa del holocausto de la segunda guerra mundial. ¿Estamos hablando de dignidad? No, pero gracias de esperarme mañana para saber más sobre este asunto y mientras como siempre estemos atentos y al tanto de todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.